¡TURBO FOSTON! ¿Nunca lo había usado? Pues ahora lo usamos y se vio muy bonito Así que vamos a ver muchachos Hemos llegado, estamos en la entradita A ver qué trans, a ver, aquí primero hay una notita A ver, buenas, buenas tardes ¿Quién es? ¿Tienes en tu posición La medicina de la magia? Si no, te recomiendo Que no vayas a ningún lado sin ella ¡Ah! ¿Pero de qué me estás hablando Muchachos? Si nosotros aquí somos Ah, cabrón, te iba a decir que somos acá Los expertos, ¿pero qué hago aquí? Interrogación Aquí me mato Pues vamos a usar el que Me acaban de dar, ¿no? Supongo que Ahí está, ya ven muchachos, les digo Es así de intuitivo Pero si vieron como me advirtieron Desde el principio, güey, si no traes magia Ni te acerques, carnal, ni te acerques Pero pues Somos necios, muchachos Somos ¿Y cómo? A ver Ah, o sea, yo decido para ¡Ah! Pero si yo quiero ir a la derecha A ver, bájate aquí Vamos a ver qué hay, ¿no? A ver, vamos a ver Vértebra A ver Ay, güey, ahí hay cositas de esas que me disparan Corre, 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 corre Vámonos, vámonos, no hay tiempo No hay tiempo, no hay tiempo, no hay tiempo No hay tiempo, corre ¡Ay, cabrón! Vámonos, vámonos ¡Ay, güey! ¡Qué, pero qué mierda! ¡Ah, su madre! Ajá Entonces O sea, cuando me volteo ¡Ah, ya, ya, ya! Ya estamos Ya estamos entendiendo Las reglas del juego Me da un chingo de miedo, muchachos No sé por qué me metí Si decía que Ah, pendejo Bueno, ya a la derecha Si decía que Vamos, más Pues ya estamos aquí No seas imbécil No seas, pero ¡Ah! Muchachos Va a ser uno de esos Uno de esos capítulos, ¿verdad? Y ahora ya no tengo ¿Con qué? Ya no tengo ni cómo pegar Ni nada No, aléjate, aléjate Espérate, deja que ¡No, no, no, no! ¡Ay, ay, 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 ay! Es que esto de mover Estas cosas Está cabrón, muchachos Mira, ya se Ya se pausa esa madre ¡Corre, síguete, síguete, síguete! ¡Chinga, esa madre! A ver, ¿en esta qué hay? Espérame tantito, muchachos Ahorita vuelvo, ahorita vuelvo Chiste es que me ¡Uy, puta madre! Hay más de este pedo A ver, aguántes Aguántes Vamos a irnos así Porque ya aprendimos Que no hay que agarrar Todas las pinches calaveras Que veamos Porque Si no Ah, tengo que aprender eso Porque si no nos quedamos sin magia Y necesitamos magia De algún pinche lado, ¿verdad? Ah, no, espérate Primero es este Diablos, muchachos Estoy nervioso Estoy pinche nervioso Como no saben Así Y para Vamos a ver Para acá Tengo que seguramente Ah, mira Aquí ya me puedo mover Dispararla esa madre Pero, o sea Estas cosas Se prenden Y se apagan O sea que tengo que estar Lo más cercano posible Para aprender todas Al mismo pinche tiempo ¿No? Así Aquí, mira Oh Shit Oh Y Yes Y no gasté mucha, eh No gasté mucha Magia Sí, ya pilla Así es que estamos bien, muchachos Pinche vueltas Aunque vamos a dar Qué bonito Ahí está Vámonos Ahora sí Vamos a ver qué Ah No seas mamón O seas de tiempo La chingada Ah La madre Ah, bueno Está bien Está bien Vamos a ver Bueno, me ahorré La magia de estos Entonces Tengo que estar más cerca Más cerca Para poder llegar Venga, venga No hay problema Tranquilidad Venimos bien Venimos tranquilos Siempre y cuando No empecemos con nuestras calas Mira, a ver Es que ya vi que doy otra vuelta Ya, ya, ya está, muchachos Ya está Además hay que atinarle Porque si no Madre Y ahora tú Y ahora tú Eso Vámonos, vámonos Písale, písale Que se nos cierra la puerta Y esta iba a decir No, pues ahorita regresamos Primero hay que investigar ¿Cuál investigar, muchachos? A ver, te voy a aguantar Voy a tener Este chingado ¿Cuál investigar? Ni qué nada Uy, güey Si nos están diciendo Toma la perrín A ver Ya, ya, ya Ya está el patrón, muchachos Ya sabemos qué onda Déjate Déjate Picos So El mapa Soy el mapa ¿Tú qué es? Magiecilla Pilla, muchachos Porque ya ven Pero cómo La neta me dio un chingo de frío Que me advirtieran Que si no tengo la medicina de la magia Mejor lárgate de aquí Pero muchachos Tenemos La ayuda de nuestro señor Detrás de nosotros Viene acá detrás O sea, zarito ¿No? O sea, el A ver, hay más cositas ¿Ya vieron? Hay que saber utilizarlas Acuérdenme, por favor Ya no utilizarlo Pendejo la magia Please Déjame chingar esa cosa Esta no usa magia Nada más ¡Órale! ¡Uy, güey! O sea, cómo está eso Esa madre No sé No tengo No tengo ni la más mínima idea Muchachos Tengo un chingo de miedo ¿Para qué les miento? Aléjate 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 Chinga ¡Ah, pendejo! ¿Qué es la chinga con esto de moverme? Tengo Ah, tengo una llave Sí, cierto Venga, muchachos Ay, gracias Gracias No hay de queso No hay de queso Only You know what Vértebra Me hacen como los de Mario Vértebra Oye, aléjense todos Aléjense todos ¡Uy, cabrón! ¡Uy, esas más están locas! ¡Ah! Tú traes llaves Y no me avisas ¡Oh, no manches! Hablando de cosas de Mario Son los Chain Chumps A ver ¡Uy, güey! Espérense, Chain Chumps Y ahora ¡Ay, cabrón! Es que si me pongo ahí Me encierro, ¿no? Se hacen la misma jalada Eso, eso Y una chinga ¿Pues qué había aquí? ¿Qué carajos? Espérate, Chain Chump ¡Chim Chump! La ventaja Es como que Eso ¡Ah! Pero vete un poquito más para allá Señor Chain Chump Déjame pasar ¡Ah, mira! Ahí está ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Y ahora ¿Con las flechas? ¡Ay, cabrón! ¡Pinche señor Chain Chump! Eres un pinche viejo loco No, espérame No, espérame ¡Pérame! Flechas ¡Upa! ¡Yes! ¡Ah, shit! Debí dispararla desde afuera ¡Ja, ja, ja! Espérate, señor Chain Chump Que usted me pone nervioso Ahí está ¿Qué hay aquí? Espérate, espérate ¡Uy, güey! No, manches Se quedó a centímetros de mí ¡Ah, vámonos, vámonos! Larguémonos de aquí Porque ya nos estamos quedando sin bariwis Digo, sin vidiwis Mejor dicho Verte Cada vez un desma... ¡Ah, ya sé! Espérame tantito Tengo que atinar Acuérdense Magia Ahorrando magia, muchachos ¡Órale! ¡Shit! ¡Órale! Ahí está, ahí está Aguanta, aguanta, aguanta Cortechinada Aguanta ¡Ven aquí! Ahí está Bien, entonces ¡No, ya, ya! Con esa, ya con esa Espérame tantito ¡Ay, coye! No, no, no Otro de esos Ya vimos que esos güeyes Dan llaves ¡Uy, no, no seas mamón! ¡Ah, mira! Soltó una ¡Vientos, vientos, vientos, vientos! ¿A quién maté? ¡Uy, no seas mamón, no seas mamón! ¡No seas mamón! ¡Quítate ya! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¿Esos qué? ¿Son 50 varos? ¡Oh, sí! ¿Qué pedo con estas cosas? A ver ¡Vertebra! Es un tobogán, muchachos ¡Uy! No, manches ¿Quién dice que...? A ver, estamos llenos Estamos llenos ¿Quién dice Que estando en un pinche ¿Cómo se llama? Calabozo No te puedes divertir Vertebra Arriba o abajo Arriba o abajo Arriba o abajo Vertebra Pues esta es la más cercana A ver, chingos madre Habrá que ver a dónde Demónio nos lleva ¡Hijo de eso! ¿Quién sabe dónde carajos? Vamos a parar Pues no, ni modo ¡Ay, güey! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, no más! ¡Qué buena onda! Tenían los mismos Pero voy a gastar Acérquense, acérquense ¡Los dos juntos! ¡Eso, chingao! Mientos Lo bueno es que tengo este... ¿Cómo saben estas? Espérate ¡Ay, cabrón! Tengo este... ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Espérame tantito Espérame tantito Tú, choca Tú, choca ¡Eso! Vertebra Lo bueno es que... Decía que ya tengo Mis poderes de vuelta Es que esta madre Se vuelve loca, muchachos Espérate Eso Ya, ya, ya ¡Ah, mira! Ya vi que dan llaves Ustedes Espérense, espérense Denme cosas Ya vi que dan llaves Ustedes Son los señores De las llaves Ya vi que tienen que estarles este... A mí lo dejé atorado ahí O fue... Pues quién sabe Bueno, ya quédate ahí, chingao ¡Ah, hijo de tu madre! ¡Again! Not again, muchachos Otra vez A ver Puertas con ojos Hay que ver que los ojos estén ahí ¡Ah, shit! ¡Oh, shit! ¡Bolce! Eso Ahí está Ahora para atrás Para atrás Que no nos vean O sea, si lo vemos directamente a los ojos Vertebra ¿Dónde voy, chingao? No sé Pero es el único lugar Pero bueno Si llegamos a la... A ver... Mira qué bonito ¡Mientos llavesota! Ahora sí Ni sabía ni dónde carajos Estabas, llavesota Pero qué bueno verte Llegamos por el de arriba Solo por el de abajo Supongo, ¿no? Entonces Mira, ahí hay otra puerta O por ahí llegué ¡Sepa el demonio! ¿Y ahora? Bueno, chingao madre La neta No sé ni a dónde voy ¡Bien! 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 No había gastado mucha Pero... Ah, mira Puedo agarrar una de esas Para que me devuelva Mi power ¡Shit! No lo desperdicies, mijo ¡Ay! 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 Oye, ¿qué pasó? Ah, sí, la agarré Entonces Ahora Supongo que es por acá ¿No? No, aquí doy la vuelta Muchachos ¡Demonios! ¿Ahora para dónde? Solamente queda una opción Que es regresar Por donde venimos ¿No? A ver Veamos ¡Ay! Ojalá que sea lo correcto Muchachos Si no tengo un chingo de miedo Bueno, entonces regresamos por aquí No, pero es que ¡Ay! ¡Puede, puede, 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 puede! Yo digo que tengo que Que agarrar otra vez el El Sí Sí, sí, sí Porque había dos lugares Había Había dos Dos toboganes, muchachos Y uno de ellos Me subí Y el otro no me subí Así que vamos a ver Es que si me regresaba Por ahí O sea, regresaba Al principio No recuerdo que haya otra Otra salida O al menos Al menos otro camino Aquí salí Fui para acá Y había dos ¡Ah! Demonios Con un demonio ¡Qué buena onda! ¡Qué buena onda! A ver si nos lleva al lugar correcto O tenía Bueno Y al menos ya es otro lugar No es el mismo que el anterior Hijo de su madre Aguado, aguado, aguado Aguado ¡Ah, shit! ¡Oh, fucking shit! ¡Oh, fucking shit! Dios mío Te deja que dispare esa madre Es que ¡Ah, la madre! Esto es imposible ¡Ay, cabrón! Aguado, 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 aguado Aquí es constante movimiento, muchachos ¡Uy! Constante movimiento Constante Movimiento constante ¡Chingada madre! Lo acabo de decir Bien todos Gracias ¡Tú ven aquí! Es que si no ¡Ay, cabrón! ¡Qué bueno que tengo escudo! ¡Ay, cabrón! Ven aquí, ven aquí, chingadera ¡Oh! ¡Ya! ¡Oh, shit! ¡Qué bueno! Pensé que tenía que A ver Se abrió A ver Esta estaba No sé si estaba abierta La de abajo ¡Ve! ¡Te ve ahí ahora! A ver Regresamos A las viejas Ausanzas De izquierda A derecha Porque siempre Es izquierda Muchachos Siempre Es izquierda Se los he dicho Mucho ¡Ah, guas! Ahí hay un chingo De ojotes Aguanta Entonces Si estoy de espaldas No me hace nada ¿No? ¡Uy! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ya vi! ¡Ay! Yo te iba a decir ¿Entonces para qué chingas Me metí aquí? ¡Ay, pendejo, pendejo, pendejo! Ojalá la destruya Porque ¡Ay, diablos! ¡Corre, corre, corre, corre! O sea Ni siquiera del lado Puedo pasar ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! Ya me sacaron De aquí, muchachos Ya me han sacado Pues es el único Pinche lugar Pues vamos Vamos Que no se... ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! Oye, ¿y qué nos podrán dar Si ya estamos llenos? Yo creo que nos van a dar Una espada No, ya, ya es la Master Sword Muchachos, ¿qué pasó? Esa es una ofensa La Master Sword A ver Pues ya, chingas ¡Oh! Encontraste El Escudo Espejo Ahora puedes ¿Qué? Reflejar Rayos Que tu antiguo Escudo no podía Vértebra Muchachos Estamos Ante Vértebra No traigo llave ¿Dónde chingas Estaba una llave? Chad No se dio cuenta Que la puerta Se abría Con la llave sota Así que fue a buscar Una llave Inexistente Durante 15 minutos Hasta que ¿Pues la llave maestra? ¡Ah! ¡Qué tonto Si eres! ¡Qué idiota, muchachos! ¡Qué idiota me vi! Yo dando vueltas Como loco Por una pinche llave Y es la llave maestra Yo creo que a partir de ahora Ya no necesitaremos llave ¿O quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe qué? ¿Qué es lo que quiera? Este pinche juego, muchachos ¿Saben que es un desmadre? ¡Ay, cabrón! Nos salvé Como Dios A ver Necesitamos bombas Necesitamos bombitas Ahí está Y ahí está Como chingados Y tú también ¿Cómo no? Ajá Arriba O a un lado ¡Ay, muérete! Ahora vamos por donde vinieron esos weyes Seguramente hay vida ahí Vértebra Ajá Ok Entonces tengo que usar Tengo que usar Mi Un che de este Ahí le disparamos Ahí corremos Ahí abrimos Eso Mira si necesitamos llaves Cabrón Oh shit Oh shit Oh shit Oh shit Oh shit Bueno, ya me pegó Ya ni pex Ya ni pex Pero vamos bien Seguramente Qué tonto Me vi ahí Buscando Tontamente Vértebra de perro Muchachos Ojalá Uff A ver Púchale ¿Para dónde será? ¿Izquierda o derecha? A ver Pa' acá Chingue su madre Muchachos Tengo mucho miedo Ay, 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 ay No, 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 no Oh shit No sé qué chingas estoy haciendo Ni pa' dónde voy Ni de dónde vengo Ni a dónde voy No, qué bola madriza Me están metiendo aquí A ver Ah, mira Chingue su madre No sé ni qué No, ma, qué pendejo Qué buena madriza Me están metiendo Mira nada más Chingao ¿Y ahora? Creo que tenía que detenerme ahí, eh Demonios Vengo acá, para acá, para acá Ahora, para acá Ahora, para abajo, para abajo ¡Para abajo, chingao! Oh, rayos Oh, rayos No me pegues otra vez Era para abajo Entonces, muchachos Tengo que llegar de este lado Hacer esto Y esto Y esto Y esto Shit Entonces, para acá Para acá, para acá De este lado Eso, eso, para acá Para acá Ahí está Ay, güey Qué pinche desmadre es esto Y luego lo peor es que no ves Ni una chingada, muchachos Oh, diablos Hay ojos everywhere Venga, muchachos Podemos Nosotros Podemos Oh Ay, hijo de tu pinche mal Me iba a caer Otra llave Necesitamos Chingao A ver Hay que sesionarnos Que sea la llave maestra No Es una chiquirriquix We need aquí Más pinches de esos A ver Espérate, espérate Tengo el escudo Eso Eso, chingao A ver Otra vez Si no me haces nada Pero Hay, hay otro Hay otro Acá Eso Diablos Qué buen paro es el escudo Pero estoy muy güey Para usarlo Están pegue y pegue Por todos Pinches lados Oh, diablos Oh, diablos Espérame Espérame Empujar esa madre Porque me va a tirar Al pinche demonio Eso Entonces De este lado Para arriba Para arriba Eso Tú tranquilo Tú tranquilo, muchacho Que vas a salir adelante Vas a hacer esto bien A ver Espérame tantita Ahí está Ahí está Ahí está Eso Ahí voy Otro 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 ¿Quién pensaría Que este pinche pasadizo? Ahí está la llave Ahí está la llave Vámonos Vámonos Ah, chinga Que hay algo Que hay un secreto Muchachos Un secretivity Que ustedes no sabían Bueno, y yo ¿Otra vez voy a salir? ¿Será también para usar el Minutos antes Durante su búsqueda Sin sentido Ah, sí puedo Mira nada más Pero esa Esa Creo que esa madre Ya fui, muchachos A esa A esa cueva O no me acuerdo Ahora vamos a ver No No había venido, muchachos Vamos a ver si sí O no Oh, shit Eso Uno muerto Ajá A ver Así Ah, shit, shit Eso Y ahora tú Ah, no Ustedes se mueren así Eso Ay, muchachos Qué demonios Me estoy muriendo Y aparte Bueno, no he gastado La La Fortuna Vientos ¿Qué es eso? Bueno Pues encontramos Un pedacito Wow Mira nada más Qué buena onda Fin del recuerdo Diablos Diablos Ay, ay, ay La verdad no sé A dónde voy Ni de dónde vengo Muchachos Sí Me 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 disculparán Pero la verdad No sé Qué chingas Estoy haciendo Ya vimos Que el espejito La espasa Funcionó afuera Por eso lo usamos Ahorita Pero la verdad No sé Ni a qué vamos Y no sé Si tenga que ver Ah Qué buena onda No, sí Estuvo bien Estuvo bien Entonces Creo que ya Ay, güey Creo que fue Fue bastante buena idea Entonces Pero bueno Entonces ya Tenemos esta onda Esto no tuvo Nada que ver Con el Ay, cabrón No seas pendejo Ay, güey Imagínate Me caigo Imagínate Que me caigo En esa madre No sé Dónde chingado Saldría No sé Si podría regresar Al pinche castillo No, no más Sería la pura No, man Me hubiera caído Muchachos Hubiera estado llorando Aquí Diciéndoles Que la vida Ya no tiene sentido Así que Vete, vete No, es que Si me echo a correr Me va a empujar ¿No? A ver ¿Ya se murió? A ver Vamos a empujarlo Más para allá Eso Ah, entonces Si puedo Si puedo ¡Corre! Eso, demonios Me emocioné Vámonos Soy millonario No me importa Esa rupia Uff Demonios A ver Tu muerte Primero Ay, no, 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 no Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Yo digo que es por acá Ya digo que es por acá No te pases Eso A ver Lamentamos a esas madres Se muera ahí mismo Eso Esto es jugar inteligentemente Chinga Con cráneo Con cabeza Aquí, chingadera Ven aquí Get over here Una bombita Tenemos magia Eso nos lo advirtieron Desde el principio A ver, ábreme Oye, qué parote Tener esta Ah, chinga Ya Ah, bueno Qué parote tener El power, muchachos Porque si no tuviéramos El power Te aseguro Que este Ah, magia Te aseguro Que este Que estaría más cabrón Empezarle a dar Con la Con las flechas, ¿no? Regresamos con Las flechitas Chingas, madre Vamos A ver Qué tenemos que hacer ahora Como que estamos Ah, sí A huevo Te iba a decir Está como muy Tranquilito, ¿no? Muy Ah, la madre Ahora ¿Qué nos depara el destino? No lo sabremos Hasta que entremos Así que nos persinamos Arriba, abajo Al centro Y para adentro Vámonos Vámonos Hijo de su madre ¿Qué es eso? Vértebra 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 ¿Qué es eso? No le hago ni muebles Ah, shit A ver Ya, ya sé Ya sé Ya sé También No es cuestión de Dale, mijo Ah, shit No seas pendejo No la calles, mijo No la calles Porque aquí nos morimos Ah, ya se murió Ya se murió ¿Se murió? Sí No me pegues No me pegues Aguántate Ah, ah, ah Ah, madre La magia, muchachos La magia Aguanta, aguanta, aguanta Eso Ven aquí tú No, pero dale Eso, eso, eso Trábalo, trábalo, papi Trábalo, papi Sin miedo al éxito Sí, 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 sí Ah, shit Me resbalo, me resbalo Espérame tantito Oh, ¿su madre se murió? Pues no tengo ni la más mínima idea Pero está explotando como loco Yo cargo Por supuesto Holy shit Holy fucking shitballs Holy shitballs Ah, ah, no Espérame, espérame Espérame, hijo de tu madre Hasta un lado Ah, espérate Que sigue, que sigue Estoy bien pinche tenso Estoy Venga, échame lo que sea Echa nada más Estoy al tiro Estoy al tiro Por ahí, cabrón ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Ah, ja, ja Ya se acabó Yuuu Ta-ra-ta-an Da-ra-ra-ra-ra-ra ¡Demonios! Mira nada más ¡Qué puche! ¿Cómo lo alzo así con Power, caramba Demonios Con mis guantecitos verdes No sabía que tenemos Guantecitos verdes Pero bueno Ahí está ¿Oye, Jessel? A ver Ay, aprecio Mucho que hayas venido Tan lejos A rescatame Como pensé Tú eres El héroe Legendario Ay, qué bonito Habla Sentí esto desde el primer momento en que nos conocimos Ganon está esperando dentro de su torre Para pasar la puerta Y unir ambos mundos Una vez Ganon entre al mundo de la luz Es muy raro que alguien pueda detenerlo Bueno, más bien es imposible, ¿no? Exacto, exacto Pero si se queda encerrado en el espacio de este mundo Tú puedes encontrarlo a donde sea que él corra Ahora, ve a la torre de Ganon Nosotros, o nosotras, usaremos nuestro poder combinado para romper la barrera Regresaremos en paz, o regresaremos la paz A la Tierra, o sí, a la Tierra, sin fallar ¿Entendiste mi héroe? Ay, me dijo mi héroe, muchachos Me siento bien, me siento realizado ¡Sí, señorita! Ok, que la fuerza del héroe te lleve hasta la trifuerza Que el camino Que el camino, perdón Es que llevo tanto tiempo encerrada que se me cuatrapen las palabras Ya lo tenía ensayado Pero pues, ya sabes los nervios, ¿verdad? Pero bueno, que te acompañe Voy con las demás A abrirte el chingado camino Bye Si quisiera ser tu héroe A webs, a webs Voy a ser su héroe, muchachos Voy a ser su héroe ¡Lo conseguimos! Ya nada más nos queda el último pasito, muchachos El último paso Al éxito Porque necesitamos llegar a la torre esa Que no sé si se puede llegar desde este mundo Pero tenemos que probarlo ¡Ah, suma! ¿Qué es eso? Aléjense de mí, aléjense de mí, cosas Cosas, cosas 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 Mierda, son inmunes a todo Pero bueno En lo que veo como demonios Darles en su madre ¡Ah! Si llegaron hasta aquí Consideren suscribirse Y... ¡Ah! Vamos a ver qué demonios hay Si llegaron hasta aquí Consideren suscribirse, muchachos Y darle un gran like a este video ¡Oh, me caí! Yo volveré mañana con otra serie, muchachos Y... A ver qué onda A ver qué nos topamos en este lado Porque... Ya les avisaré en el siguiente capítulo Porque se ve que es un desmadre Son muchos cofrecitos Son cosas bonitas Pero bueno Nos vemos mañana con otra serie 50, bien, soy millonario Y ya valió madre Porque no tengo a dónde ir ¡Ja, ja! Yo soy Cha Nos vemos En un siguiente capítulo De Legend of Zelda ¡Bye!